tenemos nueva banlist de habilidades al fin ha salido así que vamos a ver qué es lo que ha tocado Konami esta va a ser principalmente mi reacción ya que no he visto absolutamente nada papeles se me van a hacer un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh Duel Links vámonos de lleno a lo que ha hecho Konami ah bueno primero que nada esta se va a aplicar a partir de la versión 8.3 que estará disponible entre el día 11 y el día 14 de este mes ya en una semanita pero como siempre lo recuerdo los textos de las habilidades no se cambiarán hasta después hasta el siguiente mantenimiento después de esta actualización esta actualización es de la tienda seguramente el mantenimiento va a ser hasta el día 19 cuando ya sea obligatorio vale ahora sí vámonos a lo juguito de esto que son las habilidades en sí que van a tocar primero motivos para los cambios aceleración a la la transparente portal a la otra dimensión vacío infinito y luz infinita vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personajes para que sean más fáciles de usar uff papu según yo nerfearon la habilidad de la transparente entonces vamos a dar un poco de potenciado por ahí y también péndulo rabioso se va a endurecer la condición de activación de esta habilidad para reducir el poder de invocación de los decks ojos anómalos la habilidad que habíamos dicho que tienen que tocar hace muchísimo tiempo pero que bueno la están tocando porque en la última copa que hace si se vio o dice por más que no esté dentro de la tier list era un muy buen deck para contrarrestar los black luster soldier así que se entiende muy bien y ya eso es todo nada más son cuatro habilidades que van a tocar vale vamos a ver qué es lo que cambian a cada uno primero acelera a la transparente chinos de textos vamos a ver dice cada uno de los siguientes efectos se puede usar una vez por duelo durante el dolor en el que activas esta habilidad no puedes invocar monstruos de modo normal ni especial excepto monstruos de sincronía o monstruos de tipo dragón o tipo máquina de viento esto queda exactamente igual si controlamos un dragón a la transparente juega un velocirroid dado de ojos carmesín desde tu deck o tu cementerio en tu campo esto queda exactamente igual también ya que cuando hicieron los cambios pues no nunca cambió esto es lo esencial para sacar al otro wey al cristalino lo dice a esto lo que cambia manda un velocirroid dado de ojos carmesín o un monstruo de sincronía al cementerio desde tu deck o tu campo antes era devuelve una carta a tu deck desde tu mano y manda ese monstruo desde el deck o tu campo entonces ya nada más no vamos a perder una carta desde la mano porque antes era que podamos mandar lo que sea o sea era devolviendo una carta pero podamos mandar lo que queríamos y eso nos daba mucha consistencia desde ahorita simplemente no estamos perdiendo un recurso para tirar esto que la verdad es que no es tan guau si tiramos el el ojo es carmesín porque como dijimos este ojo lo puedes sacar todas maneras desde el deck así que no es tan guau pero si la posibilidad de hacer o tecas eso sí se queda entonces está bien vamos a ver si hay alguna otra otro cambio si mandas un monstruo de sincronía a tu cementerio juega un dragón sincro a la transparente de tu cementerio a tu campo ese monstruo gana una cantidad de ataque igual al nivel del monstruo sincronía que has mandado a tu cementerio multiplicado por 200 hasta el final del turno efectivamente todo queda exactamente igual nada más es ya no tenemos que mandar digo devolver una carta desde nuestra mano al deck para poderla activar muy bien un recurso más que van a tener ya ahorita los decks de speed roids no son tan guau pero ya por lo menos pueden tener algunas cartas staples y no los van a tener que perder debido a la habilidad digo porque generalmente las demás cartas pues las querían usar para sus combos va muy bien vamos a la siguiente habilidad por tal a la otra dimensión esa habilidad de tres si no me recuerdo si el de los anómalos digo de los cronomales perdón los crotolamo vale eso sí parece haber cambiado más y se manda un monstruo de tu deck o extra de a tu cementerio y cambia el nivel de todos los monstruos de tu campo al nivel rango del monstruo que has mandado al cementerio y si mandas un monstruo a tu cementerio desde el deck también debes mandar un monstruo a tu cementerio desde tu mano esto queda exactamente igual ahora sí va el cambio esta habilidad sólo se puede usar una vez por turno si empiezas el duelo con un deck extra de que únicamente contenga monstruos crono malo o monstruos número de luz antes cambiaron la restricción que cumpla siguientes condiciones tu de contiene 12 o más monstruos crono malos ok ya podemos jugar con menos monstruos crono malos simplemente porque de todas maneras tenemos que tener puramente crono malos y su deck extra de únicamente contiene monstruos crono malos o monstruos número de luz sí lo único que han cambiado es la restricción de 12 o más básicamente ya pueden rellenar su deck con puramente cartas está y pues si es lo que desea vale not bad pero obviamente no siento que pueda hacer algo dentro del competitivo o sea el el otro dije me está bien podría llegar a ser algo tampoco creo pero si tiene más posibilidades que por ejemplo esta cosa vale y luego tenemos algo sidoso vacío infinito de luz infinita que es el de los timelords los señores del tiempo ya sabemos que no son competitivos pero vamos a ver si pueden hacer algo ahora cada uno de siete efectos se puede usar una vez por duelo manda una carta de tu mano al cementerio y luego coloca una máquina vacía en tu campo desde fuera del deck luego se puede usar después de que el adversario retire de tu campo una de las siguientes cartas la máquina vacía infinita o luz infinita y éste era se puede usar en tu próximo turno después de que el adversario retire de tu campo una de las siguientes cartas aunque es que tengas que esperarte un turno es decir si era tu turno y te lo destruía o te hacía algo con esas cartas no puedes activarlo luego luego ahora sí si no es tu turno simplemente esperan turno y listo ya puedes activarlo entonces si es una pequeña mejora esto vale lo que hace es muestra un cephalon el amo del tiempo definitivo de tu mano al adversario manda 10 monstruos timelords distintos al cementerio desde fuera tu deck esta habilidad se puede usar si empiezas el duelo con un deck sin contar el extra deck en el que al menos la mitad de sus cartas sean monstruos que únicamente contengan monstruos señores del tiempo creo que aquí se equivocaron y pusieron dos oraciones diferentes que tu deck contenga únicamente señores del tiempo o que al menos la mitad de sus cartas sean monstruos señores del tiempo entonces supongo que tenemos que ignorar esto que únicamente contenga y que sean la mitad de sus cartas sean monstruos señor del tiempo o doncella del tiempo y que al menos contenga una máquina infinita y una luz infinita vamos a ver antes era el deck y extra deck sin contar que al menos contengan la mitad de sus cartas sean monstruos que únicamente contenga monstruos señores del tiempo o doncella quedó igual de hecho así como está aquí está bien nada más que en lugar de la coma tendrá que ser y que únicamente contenga monstruos señores del tiempo pues igual es una pequeño busteos a las tres habilidades que están busteando son mínimamente creo que el que más va a impactar es el de no regresar una carta porque ahí sí es un recurso más que te están dando pues esto simplemente es por tiempos y ahora puedes activar la verdad en el turno en el que te destruyeron una carta entonces está muy bien así es una potenciada pero no siento que sea tan guau como para hacer los competitivos ya que estos pues no son competitivos en sí vale y ahora sí péndulo rabioso la única habilidad que han tocado ahorita dice al principio del duelo añade las zonas péndulos a tu campo esta habilidad sólo se puede usar una vez por duelo si muestras un dragón furioso de ojos anómalos y un dragón ex y rebelión oscura de tu extra deck si tienes dos cartas artista amigo mago u ojos anómalos en tus zonas de péndulo esto queda exactamente igual añade un dragón de péndulo de ojos anómalos y un monstruo de péndulo mago desde tu mano o tu deck a tu extra deck durante este duelo puedes tratar los monstruos exit que controles como monstruos de nivel 7 al invocar por exit al dragón furioso de ojos anómalos ok creo que lo único que han quitado es el monstruo extra que añaden a la mano va dice si hasta aquí está igual añade uno de los tres monstruos artistas amigos elegibles con nombres distintos desde fuera tu deck a tu mano al azar y añade un péndulo si exactamente entonces si es es una de las cosas que muchas veces en mi chat habían mencionado que tenían que quitar esa carta extra simplemente o que tenían que hacer que la habilidad fuera únicamente para el arquetipo precisamente en la última copa que se vimos que si es únicamente el arquetipo si era más débil que lo que era antes pero de todas maneras podía jugarse obviamente esa era nuestra tirada no de que no matar al deck pero que no fuera tan poderoso con otras cartas que no son parte del arquetipo entonces ya ahorita con tantas banlies pues obviamente ya estamos en el punto en el que pues si ya cambiar eso ya no hace absolutamente nada así que efectivamente tendrían que cambiar algo de lo otro quitar la carta extra de la mano está muy bien y ahora prácticamente están obligando a que sí o sí tengas que tener como escala al bobo sí o sí sacar uno de tus magos de nivel 4 para poder recuperar con el bobo y así tener un monstruo de nivel 4 adicional a los que tal vez ya tengas pero si ya no te da la jugada tal cual ya no es de que sí o sí vas a tener dos monstruos de nivel 4 ya así dependerás un poco de tu suerte si empezaste o no por un monstruo de nivel 4 siento que se tardaron muchísimo con tocar estabilidad esperemos esperemos que la siguiente van es de habilidades toquen a los bls y que ya luego saquen de la van les las cartas que tocaron debido a bls yo creo que pueden sacar todos los magistros sin problemas y tal vez nada más dejar al bls defecto y listo pero si estaba ni la verdad es que la esperábamos mucho antes lo esperamos prácticamente con la van les de habilidad digo de cartas perdón pensábamos que ya no va a llegar hasta mediados finales de diciembre debido a que precisamente tocaron muy bien a bls y ya no era necesario ninguna van les habilidades y pues sí la verdad es que estaban les habilidades no es la gran cosa como dije lo único que tiene potencial es esto y obviamente el toquecito que le dieron al péndulo rabioso pero bueno de todas maneras ya péndulo rabioso ya no estaba ni siquiera dentro de la tier list como dijimos nada más estaba ahí debido a pls ya con bls más débil por más que este bls de la tier list pero lo rabioso ya no sería parte de pero digamos ustedes qué opinan en los comentarios por en parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quiero agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye